Puente Roncador, nuevamente, es la cuarta vez que paso por el Roncador, pero hasta ahora está hermoso, listo, llegamos al tope, peligro aquí la gente, chismoseando, pero los entiendo porque esto es muy lindo. Esto es desde la cima del puente Santa Lucía, de más o menos un kilómetro de largo, ahí viene ¿dónde? Para variar, en este paseo, en la depresión mompocina, pero yo no veo a nadie deprimido. La verdad es que se llama la depresión mompocina porque queda más o menos 12 metros por debajo del nivel del mar, lo que hace que aquí no hay viento, temperatura 37 grados centígrados, al sol, donde estoy yo, pueden ser 40. ¡Uy madre, que agua cero! Yo creo que estoy lavado hasta mi más mínima expresión, siento que me entra agua por todo lado, pero bueno, con este clima, hasta bien, viene la refrescadita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!